¿Conoce nuestra torre? Porque sí, estamos en los Estudios Warner. Por tercer día consecutivo, estudiantes de la Licenciatura en Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento de la Universidad Anahuac-Majab continuaron con las experiencias académicas en Los Ángeles, gracias a un trabajo colaborativo y bilateral con USC Arbor School for Communication and Journalism. Apuesto a que sí conoces este icónico espacio. Y bueno, claro que se te hacía conocida esa torre de agua, porque la primera parada fue Warner Bros. Studios, en donde conocieron la historia de este importante estudio de cine y series de televisión, así como los sets de la aclamada serie Friends y grandes películas como las franquicias de superhéroes como Batman. ¡Vamos a conocer la Baticueva! Pero también vieron los trajes de Superman, Flash y varias experiencias inmersivas como Harry Potter. Y bueno, hasta les dieron un Oscar. Pero como era un día completamente dedicado al cine, nos fuimos a un lugar muy especial. Siguiente parada de New York Film Academy. Y ya en esta escuela, nuestros estudiantes tuvieron un taller sobre dirección cinematográfica, en donde estuvieron tanto en la parte de la producción como en la actuación. Finalmente, tuvieron un recorrido por todas las instalaciones, cuyos salones, por cierto, tienen el nombre de importantes personalidades de la industria del séptimo arte. Y bueno, ¿qué tal les pareció los recorridos del día de hoy con los estudios de Warner y de New York Film Academy? Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros y pues nos vemos en un siguiente video.